Franco Rojas Y a no ser, que al ser no ser, quiero llorar, mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú, fuiste siempre y serás mi gran amor. Porque todo lo que comenzamos se terminó, porque todo lo que prometimos se marchó, quiero hablarte pero tú no estás, quiero hablarte, quiero hablarte y decirte que sin ti nada soy. ¿Por qué me tuviste, luego te fuiste? ¿De qué me tuviste, luego te fuiste? Nunca lo viste. Ya no sé, que al ser no ser, quiero llorar, mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú. Viste siempre y serás mi gran amor, porque toda mi felicidad se destruyó, porque toda mi realidad en nada quedó. Quiero hablarte pero tú no estás, quiero hablarte, quiero hablarte y decirte que sin ti nada soy. ¿Por qué me tuviste, luego te fuiste? Nunca lo viste. ¿Por qué me tuviste, luego te fuiste? Nunca lo viste. Música 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 Música